hola y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal yo soy dale y gato dale youtube y hoy estamos aquí para ir a por las 21.000 copas que aquí está y vamos a por esa mega caja bonita si lo sé es una caja mega caja bonita para mí me parece cualquier cosa bonita pero bueno cuando termine la temporada también tenemos pedazo de apertura y en la apertura 17 creo ya no lo sé pero bueno no me voy a distraer más para esto ya que estamos voy a ponerme a bus si lo sé ya que estoy subiendo con bus y va a haber un mini vídeo en el canal vale sobre bus y lo vamos a hacer en supervivencia solo plus bueno pero es que no sé por qué no me cargan las imágenes aquí pero bueno vamos a empezar ya no me quiero distraer vamos a ver qué sale de ahí solo necesito 23 copas oye que a lo mejor me la saco a la primera quien sabe bueno bueno ahí hay un broc broc vale gracias casi me muero vale por ahora ya me he salvado de las copas que suelen quitar por por morirte tengo una tengo tres ahora mismo y ahí está la cuarta caja que abro bueno la cuarta caja que abro en verdad no sino a esta sería la cuarta porque en verdad he matado al broc y 888 perfecto vale madre mía el caos y pedazo de wifi malo wifi malo y me pone la cara de pena literal vale perfecto puesto 4 vale hemos sumado 8 copas creo no lo sé lo voy a mirar si 8 copas y cada vez nos quedan menos copas para las 21.000 pero 15 copas más y lo bueno de tener a bus es el circulito este que tiene vale la belle está aquí le acabo de cargar un poco la urti vale vale el perfecto vale bien bien me puede trolear me vas a trolear por favor vete ya bebel muchas gracias vale me quería es que este país perfecto toma para que tú no te escapas vale se ha escapado se ha escapado pero casi crack 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 madre mía el squeak me ha matado una copa más más cuatro creo que más más cuatro menos dos que son dos sí que tres en total sí aquí es que en verdad hay que hacer matemáticas puras y sólo nos quedan 12 copas 12 pero es que por qué tantas matemáticas habéis dicho que yo soy de bachillerato de letras vale no estoy ni el de ciencias y escribidme en la caja de comentarios para los que estéis en cuarto de la eso o en primero bachillerato si estáis en letra o en ciencias y si me queréis decir de que queréis ser de mayor pues bien me lo ponéis en los comentarios así voy conociendo a vosotros un poco más vale el sprout este me me a ver no me está reventando pero intento cargar algo de madre mía pedazo ulti vale vale tranquilo sprout intento huir vale quedan ocho es que quiero ir a por vale es que los cactus me pueden ayudar un poco quizás pero ya creo que este es tu fin creo que este es el fin de él ya que estás cargando ulti y no te estás dando cuenta xd vale 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 en el chat otra vez ganamos una copa bueno estamos ganando solo una copa porque he matado solo uno y eso lo que hace es que me quita las otras copas de la eliminación así que es como si hubiera jugado normal pero aquí hay que matar mínimo a uno para que así se pueda jugar normal y así mata más pues mejor que mejor vale estoy jugando con este que tengo pocas copas ya que así no pierdo tanto y ya que como el wifi va bien tengo tres y no me la voy a jugar pero voy a ir cargando ulti bueno ya que estoy por favor por favor por favor la que he tenido que arriesgar por esto venga tú te vienes conmigo madre mía me ha dado bien ahora sólo falta la burbuja la burbuja esta para tu casa muchas gracias no te ha dado tiempo de usar la burbuja tu casa vale gracias pongo el emoji de los aplausos casi crack voy a ir cargando ulti no puedo es que no puedo pero me llevo ocho copas aparte a mí siete a no pues más ah pues nueve copas y ya no sé si ya hemos llegado vale estamos a dos copas de las 21.000 y ahora mismo tenemos ya 110 recompensas para el pedazo de apertura que es que no sé cuánto va a durar la apertura vale no lo sé ni yo mismo aún no lo he hecho pero bueno vale vale voy cargando algo de ulti vale tú no te llevas mi cajita o sí o sí o sí o sí o sí pues ahora necesito cinco a no seis y bueno mínimo con un puesto 3 y con que haya matado a uno ya tengo la partida más que he hecho vale yo voy a por esta cajita que es mía vale 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 para que me arriesgo es que soy tonto y ahora no sé cuánto necesito ahora 10 me pongo a matar a muerte y ya perfecto vale sí a veces soy muy pacífico es que otras veces no soy pacífico vale sí lo sé no soy pacífico vale ahí va uno ahí va otro ahí sé que hay un primo y ya que estamos voy recuperando la tela que hay algo de ya que puede ir cargando algo de esto para tu casita gracias por molestar yo espero poder ganar por ahora esta partida está muy bien vale me lo acabo de cargar también me lo cargo a ti esta esta partida esta partida esta partida es y totalmente tú bye bye últimas palabras like 10 copas más 8 18 copitas mes me las he sacado mira esto 21 mil 8 copas y ya aquí mismo lo tenemos que bonita cifra 21 mil 8 y bueno espero que os haya gustado el vídeo de hoy os suscribáis activéis la campanita y si os gusta el contenido de mi canal se lo podéis decir a más gente para que se suscriba y ahora sí que sí adiós y compartirlo de paso y ahora sí que sí adiós adiós no 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 no